La nueva serie de Resident Evil en Netflix Comencé a verla Pero solamente pude aguantar 20 minutos Y luego la quité Entonces bueno, ¿qué opino de la serie de Resident Evil? Que es una basura, que es miasma, que es una porquería Que es caca, que es excremento Que es una es fecal Que no sirve para nada A su programación Que se la metan bien por el loco No vale la pena ¿Quedó claro? A alguien le quedó duda Sobre qué pienso de la serie de Resident Evil De Netflix ¿Ah? ¿Qué es eso? No, 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 no.